Hola a todos y bienvenidos al canal de Rosa, Cocinera y Madre. Hoy vamos a preparar una tarta muy sencilla y con 4 ingredientes básicos, es un tatín de pera. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que utilizar una sartén o una cazuela que no tenga nada de plástico, ya que tenemos que primero usarla en el fuego y luego la meteremos en el horno. Yo utilizo esta cazuela que es de 24 cm y que como veis no tiene nada de plástico y se puede meter perfectamente en el horno. Aparte vamos a necesitar de 6 a 8 peras medianas, 75 gramos de mantequilla, una placa de masa quebrada, que podéis comprarla ya hecha o si queréis podéis hacerla a mano, que es muy sencillo y tiene la receta en mi blog. Además vamos a utilizar 100 gramos de azúcar moreno, también podéis utilizar blanco, pero yo en este caso voy a utilizar moreno que le va a dar un aroma a regaliz que pero la pera va perfecto. Y vamos a empezar con la receta. Pues vamos a empezar lavando muy bien las peras y pelándolas. Después las cortaremos a la mitad y les quitaremos el corazón. Ahora que ya tenemos peladas todas las peras, las partimos a la mitad y les quitamos el corazón. Hay que tener cuidado de intentar no romper la pera, ¿vale? Bueno, y vamos a hacer esto con todas. Pues una vez que le hemos quitado el corazón a todas las peras, ponemos en la cazuela la mantequilla. Echamos en la cazuela o en la sartén la mantequilla y dejamos que se funda. Como os he dicho, es importante que utilicemos una cazuela que no tenga nada de plástico y que luego podamos utilizar en el horno. También podéis utilizar una bandeja metálica, lo que queráis, pero siempre que se pueda utilizar al fuego y luego en el horno, ¿vale? Cuando ya tengamos la mantequilla fundida, echamos el azúcar. Mezclamos todo bien y lo repartimos por toda la base de la cazuela. Y ahora vamos a ir colocando las peras. Colocamos las peras hacia arriba, ¿vale? Con el corazón hacia arriba. Y vamos a intentar ponerlas muy juntitas. Y de forma que nos queden bonitas, claro. Vamos colocándolas bien pegaditas y como os he dicho, con el corte hacia arriba, ¿vale? Ya tenemos colocadas todas las peras y como veis, están muy muy bien pegaditas, ¿vale? Ahora vamos a dejar que se cocinen un rato, como 5 o 10 minutos a fuego bajo, para que no se nos queme ni la mantequilla ni el azúcar. Vamos a dejar que se cocine y seguimos. Una vez que ya ha pasado un rato y las peras empiezan a ablandarse, apagamos el fuego. Y vamos a colocar encima la placa de masa quebrada. Con mucho cuidado de no quemarnos, intentando centrarla lo máximo posible. Si os sobra, no os preocupéis, porque lo meteremos para adentro. Bueno, como os he dicho, intentamos que esté lo más centrada posible y la colocamos encima. Con mucho cuidado, ¿vale? Que os repito de no quemaros, ¿vale? Por eso apagamos el fuego. Y ahora, con la ayuda de una cuchara, vamos a intentar meter esto hacia adentro. Vale, no os preocupéis si os sobra, que no pasa nada. Bueno, vamos colocando, empujando un poquito la masa quebrada hacia adentro. Y una vez que tenemos la placa de masa quebrada colocada encima de las peras, vamos con la cazuela al horno. Metemos en el horno, que ya está caliente, a 180 grados. Con calor arriba y abajo. Y vamos a dejarlo unos 20 minutos hasta que veamos que la masa quebrada ya está hecha y tiene un bonito color dorado. Bueno, pues ya han pasado 20 minutos y ya tenemos nuestra tarta. Vamos a sacarla del horno con mucho cuidado para que no se nos queme. Y como veis, la masa quebrada está bien doradita. Una vez que la tarta ya está temperada, solamente nos queda darle la vuelta. Nos ayudamos de un plato y con mucho cuidado vamos a darle la vuelta. La colocamos un poquito con una cuchara y como veis, ha quedado perfecta. Espero que os haya gustado esta receta y si es así, os suscribáis a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!